...con ellos, dirigidas por el maestro Fernando García, que está ahí presente junto con los discípulos más destacados, Nino Bacallada. Ven el estilo Dennis, las variantes que son, que se han originado a partir de un desarrollo tan grande, se llevan jugando más de 30 años, aquí abiertamente como un juego de exhibición, hay una diferencia entre juegos largos y juegos cortos, en la escuela Laguna juega más estilo largo dentro del estilo Dennis. ¡Gracias!